Sí, gracias. Buenas noches. El día de hoy, efectivamente, el Cabildo tuvo a bien autorizar la firma a la alcaldesa para firmar un convenio de coordinación de reconocimiento de adeudos con el Gobierno del Estado de las participaciones que comentaba, 157.9 millones de pesos, los cuales se destinarán para pagar adeudos históricos con el Issste Cali. Se abonarán al Issste Cali estos 157 millones de pesos en beneficio de la jubilación de, en un primer momento, de 64 compañeros que tienen derecho a jubilarse desde hace algunos años. Ok. Se hablaba, hablaban algunos regidores de que, pues, Issste Cali no participa en la firma de este convenio. ¿Con quién se firma, entonces, este convenio? El convenio, el adeudo, este es un primer convenio, yo quisiera aclarar, este es un primer convenio y es reconocimiento de adeudo del Estado con nosotros y en este momento no lo firma el Issste Cali, este será otro momento en el cual nosotros firmaremos con Issste Cali para cerrar el círculo, digamos, de los adeudos que tenemos con Issste Cali. Ok. Entonces, este, si mando, entendí, este primer, este pago, ¿se haría primero, entonces, al Estado? No, ellos los deben a nosotros. Ok. ¿Y el Estado pagaría al municipio? Sí, pero todavía tenemos que cerrar, digamos, el procedimiento y tenemos que firmar otro convenio con el Issste Cali para poder cerrar este acuerdo. Ok. Menciona que se estaría pagando la jubilación de 64 personas. En un primer, o sea, se estarían pagando o abonando al adeudo y eso podría amparar hasta 264 jubilaciones aproximadamente, pero en un primer momento se jubilan 64 compañeros. ¿Cuánto quedaría pendiente, entonces, a pagar esta deuda con Issste Cali? 200. Aproximadamente 200 millones de pesos. Ok. ¿Estos 200 millones se quedarían para pagarse durante esta administración o se dejarían para la siguiente? Digo, hoy se comentó ahorita en Cabildo la propuesta de un par de regidores en el que se pueda plantear que se subsane o se liquide en esta administración. Tendremos que hacer los análisis correspondientes para poder plantearlo en su momento. Ok. Y ya para finalizar, cuando se presentó la propuesta para el presupuesto de egresos de este año, ¿ya se tenía contemplado este pago en Issste Cali? No, no estaba contemplado ni en el presupuesto de egresos ni en el de ingresos, porque en el 2019, que es de cuando se viene ese deudo, se registró como ingreso en aquel entonces que no llegó. Entonces no lo podemos volver a registrar. Y por lo tanto, y además de que no teníamos la certeza en la obtención del recurso, tampoco se presupuesto para gasto. Bueno, creo que sería todo.